¿Ese no es Thor? Ese puede ser Thor La imagen me suena Vale Ares, casi Haz la bienvenida a Ares en tu mente Y cuerpo y alma y lo que sea Pero la imagen de Thor era parecida Y me ha emocionado Y digo, hostia, puedo completar más misiones Completar misiones es adictivo, pero no Pero el caso es que creo que no he completado una puñetera misión ¿Dónde estás de conseguir cosas matando a gente? Porque no he visto engranajes ni pollas Todavía ¿Qué os ha afectado a vosotros? Penetración O sea, hacer cosas aleatorias Fantástico Posmaraghi para todos ¿Todo es nivel 53? ¿Tanto? Ya, pero la imagen es parecida Da igual que si que Ares sea el dios de la guerra Que sea el dios de los De los que os haga los cojones Pero ¿Está dando un rally fragment? Pues necesito 5 Y necesito 3 engranajes Y no me han dado ninguno Creo que hasta el PS-77 Hasta donde me lo pueden dar Pero bueno Buen trabajo La tonta la penetración Por fin te sirve de dar algo El arco de las narices Se lo tengo que cambiar ¿Ese arco no es viejo? Vale, por Dios Que fallo Que fallo más tonto Atacar todos al bollo Ataco poco cuerpo a cuerpo Y mi arma está chetilla Y... Armas Florete elegante Todos los que podamos Llevarnos de aquí Y el piso este grande Vale, esto tiene que ser importante Está puesto en un altar Antiveneno Le meteré al tío este Solo porque sí Y no voy a luchar mucho más Porque me canso luego Tomar un maragi Para empezar a bajar Los nervios Y ahora que se lleve la gloria A la otra Como siempre Pero bueno Venga Tírales Con el arquito Que casi no es efectivo Contra nadie Pero mira Una vez que lo es Dejemos que disfrute Toma un souffle Ah, no hay souffle Vaya por Dios Que fallo Me siento bastante decepcionado Honestamente No estoy enfadado Solamente estoy decepcionado Yukari El enemigo está en el siguiente piso Por favor Mantén la guardia Vale Ataque guardia Estos son los que me daban Algunas de las cosas ¿No? Las ruedas Me dan los engranajes Tal vez Ah, sí, es verdad Rayo y viento Y viento y rayo Y garula Para todos Celebremoslo Con un delicioso souffle Cuidado que no se cansen Ya Por eso no quiero luchar Muchísimo más Pero Si se cansan Tendré que vivir con ello Lo cual Va a ser un poco Jodienda Porque los Semi-jefes Son cabrones Sobre todo No saber sus debilidades Puñetero Ares Que afán de protagonismo Tiene Y voy a coger Toda la experiencia Que pueda Tengo muy poco nivel Turquesa Maravilloso El piso está aquí Pero Lo que pueda farmear Aquí Voy a ver si hay algunos Ajetos Eso que me llevo Eso que salgo Me cago en estos tíos Que estos No les afecta nada Que son lo peor Dios Voy a hacer mamudos Que le den por culo A lo mejor Mato a alguno Que es que Es que Tienen muchísima vida Y luego fallo Cuando tengo 90% de posibilidades Deja de intentar Enamorar Hostia Ha colado Hoy es el día El mundo al revés Aparentemente Contra estos enemigos Por algún motivo Oye Yukari Eso de curar Se nos ha olvidado O Cómo va la cosa Sufle para todos Naga Venga Esta vez sí Que llevas Tentando muchísimo tiempo Y Pixie se puede ir a la mierda Vale Aquí está Haz la bienvenida Naga En tu corazón Puedes mandar a la mierda A un Pixie De nivel 2 Sí que la misión Ya está hecha Y Pixie Se puede ir a tomar Por saco Naga Ven con papi Ahí tengo que mirar Que habilidades Tienen Naga Creo que es cuerpo a cuerpo Mayormente Y no me estoy fijando Si las misión Las estoy cumpliendo O no Honestamente Pero bueno Ya lo veremos Los PP Están regular Si no me canso Siempre puedo hacer La amarrullada De volver Y no gastar refrescos Pero no tendré Que gastar refrescos Hoy Si se cansa alguien Habrá que gastar refrescos Porque Junpei Que le den por saco No va a venir a la partida Es que tiene demasiado Muy poco nivel Va a morir De una puñetera hostia Los cuartos Dame todos los cuartos 4.300 yenes Me gusta Cómo escala Lo del dinero aquí Yukari Cómo vas de magia Tienes muchísimo Porque no te dedicas Vas a estar con el arquito Jugando nada más Y de curar cero Hoy estás que no No haces las cosas Es grande Pero hay recompensa ¿Por qué no? ¿Qué les afectaba a estos? Nadie lo sabe Ante la duda Mamudo Si cuela Una vez Puede funcionar Dos veces ¡Fabuloso! No Marine Karim Esta vez Sí que no Les afecta más Marine Karim A estos Por algún motivo De vidas al fuego Eso me hubiera Vendido bien saberlo Hace 5 minutos De general No vale para nada 4 de vidas Como despreciable Totalmente Interesante Pero no les afectan El fuego A estas dos No tengo que gastar Tanto BP Tiene que haberle hecho Ataque cuerpo a cuerpo O algo Al tío ese De atrás Buen trabajo Poner los puñangarracos Que le da al oro Tonto Son buenísimos Vale Os voy a usear Maravilloso Intento atacar Por cuerpo Y fracaso Como un desgraciado No hay sufle Para mi esta vez La he liado Parda Pero bueno Uh Sandalias mágicas Para mi Me las pido No soy suficientemente Protagonistas Sandalias mágicas Más 3 de magia Pues ya está Alguien quiere Lo que quiera Eso que llevaba yo antes Están sudados Los zapatos Misurut ha tocado ¿Quieres zapatos? Botas de combate Ya son las mismas Que tengo yo Creo que compré A todos botas de combate Pero por si acaso Voy a mirar Yukari Que Dan velocidad Ah Mira Fíjate Que cosas Toma ¿Quieres evadir Electricidad? Creo que te puede Afectar la electricidad Así que por qué no Botas de combate Recién sudadas Disfrutalas muchísimo Para mi Oh Dios mío Me encantan muchísimo Del toque ¿Para qué? No me extraña Nunca tuviste criterio Y creo que me ataca El antes a mi Oh oh Eso es malo Bien Ya estáis contentas Os habéis quedado gusto A ver si esta vez Me sale la técnica De oscuridad Pero los pepes Se empiezan a resentir 90% Por 3 O porcentaje Que sea De todas formas Son 3 Y les afecta La oscuridad Que la oscuridad Siempre mata de una Pero coño Si les afecta Tiene más oscuridad De que maten de una De acertarles Bueno Estas volteadas No nos duran ¿O qué? Coño Les hago A estas Pero en el viento Tengo para un maragipo O sea Vale Yo creo que ya está Oh No está La tonta del arco Encima lo mata Dame un sufle Por lo menos Ni Dos reliquias De estas Mira Creo que voy a tener ya Creo que la misión Es hasta cumplida Por lo menos ¡Ey! Más sandalias mágicas ¿Quién quiere sandalias mágicas? Dan veloz Bueno ¿Qué dan? Porque tienen estadísticas Al azar Seguramente Siempre las Las equipaciones Más 3 de magia Misuru Hace más ataques mágicos Que otra cosa Ahora Misuru Toma Toma las sandalias mágicas Y estas no están sudadas ¿Qué cosas? A tomar por saco Vámonos Y dan evasión O sea que disfrútalas Ahora sí Vamos al último piso Y no se ha cansado nadie De forma milagrosa Vámonos Al primer piso A recuperar los Puntos de vida Y toda la movida Y el SP Sobre todo Hay tres hombres En el medio Por favor Ten cuidado Eso nunca Yoló Pero voy a ir al primer piso Primero Y ahora me enfrento A ellas en combate mortal Y no se ha cansado nadie Que yo me haya dado cuenta O sea que vamos bien Las misiones voy a ver Si las tengo cumplidas De verdad Porque al fin y al cabo En los siguientes pisos También hay más Más estas Bienvenido a la sala Como se llame Por favor Las cosas Bien Eh Voy a ver si he cumplido Las dos misiones O no Aquí estamos Registramos Pero A fortuna No la tengo que registrar Que me la he conseguido De De nuevas Y va a ser peor Registrarla Que no registrarla El registro Nuevo Va a ser peor Que el que había Antes Porque la mía Tenía fusiones Y movidas Y esta no Esta tiene cosas Genéricas O sea que estas dos No las fusiono ¿Y peticiones? No están hechas Ninguna de las dos Cinco reliquias Y tres Y tres Engranajes No tengo ninguna No tengo ninguna De las dos Hechas Por dios Esto es una Pérdida Vamos a ver Objetos Estarán por aquí Tengo tres fragmentos De reliquias Solamente Y tengo cero De lo otro Maravilloso Maravilloso Vaya 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 Bueno me voy a enfrentarse Mi jefe Que más puedo hacer Luego puedo ir Al último Al piso siguiente Para verlo Por lo menos A ver si me enfrento A las que Para cumplir una misión Por lo menos Pero es que si no Voy a no poder Coger ninguna misión Más Por el momento Y siempre hay Algunas con fechas Límite y todo eso De consigue cosas Por el mundo Hay tres sombras Vamos a por ellas Ay Y una cosa Ya que estamos Personas Naga ¿Tú exactamente Qué tienes? Cuerpo a cuerpo Bewilder ¿Qué hace? Ojalá pudiera ver Las habilidades De las personas Es fuerte Contra el rayo Débil Contra luz Y a quién le importa Vale ¿Dónde están las personas? Ah Por atrás Vale Oh Dios mío Fantástico Tengo alguien Que sea bueno Contra cuerpo a cuerpo Absolutamente nadie Maravilloso Eh pues nada Al toro O a los tres Hull Hogan Buena suerte Trío de Hull Hogan gigantes Que es lo peor Que puede pasar Ten cuidado Es fuerte Ya lo sé Es Hull Hogan Y no les afecta Luz y oscuridad A las semijefes Que yo sepa Nunca jamás Así que Maragi De forma aleatoria Maravilloso Tío le quita cuatro Esto pinta bien Enamórale Por favor Utilizados en su contra Bien Esta es la única opción Enamorad Hull Hogan Power Charge No No Uh Ataque crítico A todos Esta pelea va a ser Cuerpo a cuerpo Me parece a mi Les afecta el viento Que interesante idea Que concepto más interesante De que persona Tiene viento De casualidad Que cosas Se cambian las tornas Me parece Garrulo a todos Garrula Una técnica La técnica más garrula Y ya está Con un poco de suerte Aunque se está enamorado Tampoco pasa mucho Si fallo Que folla El viento De poca gente Se afecta el viento Me parece Me da la impresión Bueno Eso ha sido suerte Si no le llega a afectar El viento Estoy jodido Porque no le suele afectar Las técnicas A Hull Hogan Suelen ser de combates Cuerpo a cuerpo Pegados con El traje de cuero Ese que me llevan Wow precioso Y llevar las cosas De forma personal Y cercana Pero voy a avanzar Unos cuantos pisos más No voy a llegar Al final del siguiente bloque Puede que me canse Pero Es que Quiero Dos Y me pueden dar Dos en un mismo combate Fragmentos de estos Los enemigos Son diferentes Por favor Ten cuidado O esas cosas Super útiles Que te digo siempre Mierda Mira todo el cuidado Que tengo Deja que me sorprenda Nada Son dos de estas Aquí no importa Se afecta el hielo Vamos a hacerles un maújo Y hasta luego Y el fuego sigue siendo adorable Pero necesito que me salgan Las dos estatuas Estas O las varias estatuas Estas Negras Que les afecta Supuestamente Tu oscuridad Y que nunca jamás Acierto Un arma nueva ¿Por qué no? Creo que está aquí Sí Ah Este arma es peor Que la que ya tiene Es un puño Es el que tenía antes Yo creo que Que aquí jico O sea que lo tengo ya Necesito que me salga Esa persona Y volverme Pero no cansarme No Vosotros precisamente no Puñeteros libros Nicolás Sácame de esta situación Como hace siempre Con un Marahi Pero necesito Cuidado que Tiene que fallar Tiene que haber algún tonto Deja de hacer Marín Carín Que estén enamorados No me vale Si no están muertos Magaru ¿En serio? Creo que tengo que hacerlo Yo aquí todo Venga Y honestamente Quiero hacer los exámenes Quiero llegar hasta los exámenes Aunque no se sepa la nota Ah experiencia Aunque no me van a dar mucho A estos enemigos Pero bueno Deja de hacer eso Vale Por dinero Tampoco me voy a quejar Odio cuando lo suben para arriba Me despisto y no me di cuenta No me van a salir las que yo quiero Y esto es repel en fuego Por supuesto Simplemente es nulo al fuego Ante la duda Mamudo para todos Y así no me equivoco Y fallo a los cuatro Y ya está Fallo a los cuatro Toma ya La tonta Al Marín Carín Sí Misuro está hoy Que no para Es el último enfrentamiento Contra las ondas Hombras estas de la luna llena La ha dejado afectada Tiene que aliviarse Tanto estudiar Que lleva Seguramente para los exámenes Algo tiene que hacer Para relajarse Seguiré haciendo mamudo Que es lo peor que puede pasar Que no los mate Que cojones maldad Ya lo matan a mis compañeros Ataque falla siempre Fantástico Más que una escopeta de feria Hombre Ha decidido hacer un ataque De verdad Yo podría haber cambiado A la persona De hacer hielo o algo Pero es que me da la pereza Pues puedo atacarnos De cuerpo a cuerpo Solo que les quito más Ataque normalito Reventado La espada Esta todavía está cheta Aunque creo que los puños De Akihiko Ya quitan más Que la espada mía De fusión Fantástico Lo celebro tanto Que desearía Que me salga la punta De la persona Que estoy buscando Todo el rato Y por persona Que fiega enemigo Estos Nogojones Que tíos más pesados Ataque normalito Chúpate esa Guau Que hostia Eso es malo Guau No me acordaba Que podía curar Quísico ¿Qué es el desgraciado? Ataque normalito otra vez Me voy a acabar cansando A este ritmo Cogeré la experiencia Pero no pinta bien Quiero que me salga Un tipo especial De enemigo Anda mira No pierde el veneno En el mundo Ni lo he visto Cago en la Renfe Eso ha sido Barrio Bajero Montonaco Y el Min Char No te va a durar O sea que no te comas La cabeza Vale Tiremosle Pero necesito que me salga Solo salgan hasta el piso 77 No quiero avanzar Al siguiente piso Tontamente Un arma de nivel 3 Por ejemplo No, por qué no No he fijado Tal vez aquí Vale Tanto enfrentamiento Tontuno Vale Estás perdiendo vida Cúrate Por Dios Ahí está Aunque solamente sea la vida Me da igual Voy a pasar al siguiente piso Eh O luchar contra ti Quiero que me salga Quiero que me salgan Las estatuas Estas No estas Las otras estatuas Tengo una misión A punto de cumplirse Y no me quedan huecos Y me tocaría muchísimo La moral Tener que cancelar Alguna petición Pues garula para alguien A lo mejor te va a atacar Cubo-corpo Que lo quito más No Le quito más Con la técnica Pero no mucho más Tira una dispotion De eso nada Que se la tire ella Que gaste su turno a ella Yo paso Prefiero que gaste ella Magia curándose Y que la tire ella Lo de esquivar Electricidad Es una idea Porque es lo que más le afecta Pero desgracia Tírate una dispotion Atonta Ya se le pasará ¿Se les puede pasar el veneno? Eso es una forma de descubrirlo No curándola Nunca jamás Que aprenda Si se va a poner enferma De todas formas Que más la que tenga veneno Que no Así por lo menos Tiene una excusa Para ponerse enferma Vale, Yucari La broma ya está bien No siento ningún enemigo poderoso Tal vez pase un tiempo Hasta que os enfrentéis A algún enemigo Difícil o peligroso Yo no quiero enemigos peligrosos Yo quiero al Estas estatuas Estas puñitas estatuas Que os afectaba siquiera Es verdad La muerte Que no os afecta Os afecta Pero no os afecta nunca No se le pasa el veneno Da igual Lo acabará asimilando Será parte de su personalidad Un matao o una Me siento orgulloso Y tú enamoras Lo que te salga de los cojones Y la otra Así que sigue envenenada Toda su vida Tonta El arco Es un título De folla Espera que ha de atacar Al mismo enemigo No, tiene niña Esa es la que sea Ay Dios ¿Le cuenta que al turno Doble El veneno doble? Acuérdate Tonta El nabo No Tira El transporte está Vuelta de la esquina Ha conseguido que no muera Y no he gastado el dispotion Todo sea Por ser más rácano Que la madre que me parió Volve a la entrada Estaré esperando Y con un poco de suerte Seguirá enferma Ayukari Que le den por saco Por cansina ¿Estás enferma? ¿Se te ha pasado? Maravilloso Voy a entregar la misión Y vamos a olvidar El momento ridículo este Bemeas a la tercio Pero me cago en la hostia Más vueltas Que un tonto En tartarus Has completado Una petición Toma 5 Ah, sabes Es una Es Muy triste En realidad Los humanos Solo creen En lo que pueden ver Las estatuas Cuyos fragmentos Están hechos De sentimientos De las personas ¿Has pensado Alguna vez ¿Te has preguntado Alguna vez Por qué tu persona Tiene el aspecto Que tiene? Tengo muchas personas Por favor Acepta tu recompensa Y si te refieres Al de la Si te refieres A Orfeus Es porque literalmente La única Personalidad Que se atrevieron A poner al protagonista En el juego Este Fue que tenía cascos De música ¿Algo más? Sí Creo que puedo Registrar a Jack Frost Y a Peel Raider Otra vez O puedo Liar la parda Y a Naga También Ahora que lo pienso El caso No a fortuna Ya tengo una misión Libre por lo menos Para luego Pero no he hecho La del dinero No sé dónde salen Las engranajes Estos Supongo que salen El segundo bloque Del tercer La segunda parte Del tercer bloque Pero bueno Vámonos a examinar Por ahí Por la vida Volvamos al dormitorio A dormir Y no sé si estaré cansado No, no estoy cansado Pero con un poco de suerte Puedo conseguir estar genial Y rezar O lo que sea Y estudiar Para los exámenes Y de las preguntas De este mes No me voy a acordar De ninguna No me voy a acordar Gracias.